¿Tú conoces a algún joven que atravesó por la gran decepción de no salir en listas para la universidad? ¿De no haber alcanzado el puntaje suficiente en su examen de admisión? ¿Que haya tenido el sueño de entrar a esa carrera, por ejemplo, a medicina, pero que no la hizo a la hora del examen? ¿O le faltó medio puntito hoy? Sí, yo he conocido varios y vaya que se desaniman. Algunos hasta caen en depresión, caen en crisis existencial, pero bueno, al final hay que tomarlo con actitud y saber que no era tu momento, es señal de que tenías que prepararte más y lo vuelven a intentar, le ponen todas las ganas, entran a uno de esos cursos especialmente hechos para pasar el examen de admisión y por fin lo logran. Y es que es necesario que sea así de exigente el examen de admisión, porque si no pasas el examen, ¿tú crees que vas a soportar el nivel, las exigencias de esa carrera? Y más todavía, ¿crees que vas a poder con las exigencias de la profesión a la que aspiras? Que requiere alto nivel de conocimientos, nivel de aptitudes, pues es que son los filtros que debemos de pasar para saber si somos aptos para aquello a lo que aspiramos. Así que por eso hay escuelas que están solamente para ayudarte a pasar el examen de admisión. Y hay esas escuelas sí que no pueden no admitirte, no pueden decir que no, aquí no entras porque no sabes. Pues es que para eso estamos, para ayudarte a que sepas. Y bueno, si así de exigentes pueden ser los requisitos para entrar a una prestigiosa universidad, ¿habría de ser menos para entrar al reino de los cielos? Que se trata nada menos de compartir la eternidad con el mismo Dios, pues creo que ahí debe ser de lo más exigente. Y nos revela la Sagrada Escritura, nada manchado entrará allí. Y hoy San Pablo, en la primera lectura de la Carta a los Corintios, nos muestra una lista de aquellos que ni se hagan ilusiones de que van a entrar al reino de los cielos. Ni los injustos, ni los impuros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los avaros, ni los estafadores. Entonces, una larga lista que sólo por dar un ejemplo, son aquellos que no podrán entrar al reino de los cielos. Y algunos sí, se sentirán discriminados, se sentirán rechazados. Uy, qué exigentes se ponen en la iglesia. No, 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 espérate, no te equivoques. Estos son los requisitos para entrar al reino de los cielos. Para entrar a la iglesia, el requisito es ser pecador. ¿Por qué? Pues porque la iglesia está para eso. La iglesia la puso Jesús, porque su voluntad no es condenar, es que todos los hombres se salven. Pero eso debe ser una libre elección de la persona que corresponde a los medios de la gracia que Él nos pone. Pero la iglesia no tiene otro propósito, otra razón de ser que la de salvar, que la de buscar la salvación de los hombres, que la de ser esa oportunidad, esa tabla de salvación, esa mano que Dios tiende a los pecadores para ayudarlos a que se salven. No es la aduana, no es la barrera que te impide salvarte. Al contrario, debe ser precisamente para que todos aquellos pecadores, adúlteros, fornicarios, estafadores, malvados, soberbios, para que todos ellos, al entrar en la iglesia, puedan encontrar los medios para convertirse, transformarse, y ahora sí, poder pasar el gran examen de admisión al reino de los cielos. Por eso San Pablo, enseguida de que enumera esa lista de los que no entrarán al reino, dice, refiriéndose a los miembros de la iglesia en Corinto, Ustedes eran como tales, pero ya han sido purificados, lavados y justificados por la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, ¿cómo es que algunos no quieren acercarse a la iglesia porque son pecadores, porque se sienten indignos? Pues precisamente para ti es la iglesia. Pero todavía que hay algunos que escandalizados y muy dignos, se alejan de la iglesia solo porque en su seno hay pecadores. Entonces, oye, pues salirte por esa razón es tanto como salirte de un hospital porque hay enfermos, o que una escuela no admita ignorantes. Bueno, entonces, ¿para qué estás tú? El hospital está para recibir y sanar a los enfermos. La escuela está para recibir a los ignorantes y ayudarles a tener conocimientos. La iglesia está para recibir a los pecadores. Y para llamarlos y formarlos a la santidad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el Evangelio de hoy al llamar a sus apóstoles? Llamó precisamente de entre las personas a aquellos que tenían peor reputación, aquellos que ningún otro rabino de su tiempo hubiera aceptado como discípulos. Pero los llamó precisamente para mostrarles, es Dios a quien te llama, quien te elige a ti, pecador, quien te fue a buscar para llamarte y trabajar contigo para poder realizar en ti lo necesario para que seas un pecador perdonado, que ahora da testimonio de santidad y llama a otros pecadores. Eso fue lo que Jesús hizo con sus apóstoles y en ellos fundó a su iglesia. Bueno, si los jóvenes ponen tanto empeño para pasar un examen de admisión a la universidad, ¿no deberíamos poner semejante empeño en hacer lo necesario por entrar al reino de los cielos? Solo que un estudiante puede tener varias oportunidades para hacer el examen de admisión. Nosotros solo tenemos una vida para volvernos dignos de entrar al reino de Dios. Así que apliquémonos y recordemos que el propósito de la iglesia es precisamente este, que siendo pecadores, en ella encontramos los medios para volvernos discípulos de Cristo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.